¿A Marcos vos le dijiste que te habían robado? ¿A quién? A Marcos, ¿le dijiste que te habían robado? ¿Al encargado, le dijiste que te habían robado? No me acuerdo Es importante que te acuerdes Porque si le dijiste y estaba arreglado Si te acordás y le dijiste, te vas a dar cuenta No me acuerdo, no me acuerdo